Y su comidoria del curso de héroes de la U.A. Es un placer. ¿Estás bien? ¡Tepu! ¡Por fin es hora de entrenar en el bosque! ¡Ah, sí! ¡Tienes razón, un araka! ¡Qué cerca! Por supuesto, cuenta con ustedes para educar. ¡Basta! ¡No me golpees, te mataré! ¡Algo ahí! ¡Es tu culpa por ser tan débil! ¡Dejaste que te capturaran y causaste muchos problemas! ¡Deténganse! ¡Oigan, cálmense! ¡Cállate, anciano! ¡Tú no te metas! ¡Eres tú quien debe callarse! ¡Si vas a hablar, hazlo pacíficamente! ¡Qué familia tan perturbadora! Miren. ¿Qué? ¡El villano ya no está! ¡Está vivo! ¡Vuelo hacia la libertad! ¡Pero y su amor! ¿Y su amor? ¿Su amor? ¡Nunca hubo un... ¡Supuesto amor! ¡Supuesto amor! ¡Supuesto amor! ¡Supuesto amor! ¡Supuesto amor! ¡Supuesto amor! ¿Qué estabas haciendo mientras todos los demás nos esforzábamos? ¿Era un examen pero para ti era solo un juego? ¡Mira a esa chica! ¡Dinos qué fue lo que hiciste con ella en el examen! ¡Busqué mal! ¡Eres un simple Casanova! ¡Sí, creo que será rápido! ¡Hatsumi! ¡Hatsumi! ¡Estoy tocando su cuerpo! ¡Sí, es mucho más firme de lo que parece! ¡Ah!